qué pasa chavales aquí naces en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo ya la preinstalación de el lineage 2 mobile ya lo tenemos en preinstalación ya se puede bajar tanto para el cliente de android ios o el de pc a través de purple la aplicación de ns soft de nc soft para para jugar el cliente en el ordenadores es importante que descarguéis a través de deporte no hay opción hacerlo con el blue star no hay opción hacerlo con otro tipo de emulador solamente lo podemos jugar aquí o a través del cliente de android o de ios entonces que lo sepáis importante este este punto se pondrá el día 2 de diciembre con los servidores abiertos y que es de aquí lo importante a tener en cuenta en la preinstalación nos van a dar un boleto de invocación de agración de una vez y un boleto de invocación de clase esto es solamente por haber preinstalado el juego y luego tenemos la recompensa del juego base que es bueno lo típico un poco de un poco de gancho para que juguemos durante unos días y lo probemos yo lo estuve jugando la beta a mí me gustó mucho quiero volver a quiero ponerme a jugarlo en serio a en paralelo al black desert mobile y vamos a ver hasta qué punto el juego es bueno hasta qué punto engancha qué mecánicas tiene que nos ofrece de nuevo y vamos a ir viéndolo si os apetece vamos a ir viéndolo en el canal poco a poco vídeo tras vídeo y a ver un poco lo que lo que vamos haciendo entonces nada solamente quería deciros esto que el juego ya se puede preinstalar que lo bajéis vamos a probarlo darle un trae porque el juego está muy bien y si tenéis cualquier comentario cualquier duda por favor me lo dejáis en la caja de comentarios abajo y nada un vídeo cortito solamente para informaros de que ya lo tenemos en preinstalación de que el día 2 lo tendremos con los servidores abiertos tener en cuenta que ese primer día habrá caída del servidor seguro como pasó en el image w cuando salió hace unas semanas que le costó mucho a la gente entrar que lo tengáis en cuenta por si ese día no podéis entrar o tener problemas vale así que nada muchas gracias por haber pasado gente un like y un follow ayudaría mucho y cualquier cosa en los comentarios un saludito y hasta luego chao chao